Atentos pinchas, ¿cómo andan? Todo tranquilo, jueves 9 de junio del 2022 en la previa de un nuevo partido de Estudiantes de la Plata frente al Docibi. Primero que nada, gracias por esta locura de estos 10, 11 días previos. La verdad que es increíble, estamos pisando casi los 900 suscriptores. Gracias, gracias y gracias. No dejen de compartir, de poner me gusta, de suscribirse y a toda la banda que siempre compartimos acá abajo los comentarios y debatimos de la actualidad del equipo que tanto amamos. Así que bueno, eso por un lado y ahora nos metemos en las noticias del día. Hoy me quería tomar un ratito especial para hacer un caso por caso de cómo está el mercado de estudiantes. Porque ayer hablábamos de todas las pestañas que habían en el plantel, porque muchos jugadores tienen que resolver su futuro y también los refuerzos que van a venir. Entonces me parece que estaba bueno tomarnos una pausa y mencionar a todos y caso por caso con detalles como a mí siempre me gusta dar. Así que vamos a ir empezando en instantes nada más. El plantel viaja en un ratito rumbo a Mar del Plata, va a salir a las 4 de la tarde, más o menos cuando esté este video por salir a la luz. Así que van a estar llegando a media tarde, noche a Mar del Plata, se van a quedar hospedados en el Costa Galana y mañana el partido es a las 7 de la tarde. Un horario medio incómodo, pero un viernes, pero bueno, parece que el 2 Ibis está con algunas bajas, algunos problemitas con la elección del técnico que se fue a Palermo, que era el Yagui Fernández. Al final no, bueno, veremos en qué quedará eso. Quien estará en el banco de suplentes lo arreglará el conjunto de la feliz. Pero bueno, empecemos con el día de hoy y lo que yo quería hacer era el caso por caso para darle una vuelta de rosca a lo que es todos los detalles del mercado de pases de estudiantes de La Plata. Primero lo primero, los refuerzos. Lolo mañana va a ser titular porque Novera está con fiebre y no va a jugar, así que Lolo, que es el primer refuerzo confirmado, va a jugar. El segundo caso, Pablo Piatti está cerrado, va a firmar un contrato por 18 meses, se espera que el próximo lunes ya esté entrenando con el plantel. El jugador tiene que viajar en las próximas horas desde Córdoba hacia Citibel para hacerse la revisión médica y después firmar su contrato. El Elche de España, con el cual tiene contrato hasta ahora, hasta fin de mes, no va a poner trabas para que el jugador pueda firmar antes y entrenar con estudiantes. Así que, en ese sentido, es una buena noticia. Lo que a mí me da ansiedad es que el jugador está hace varios días en Argentina y todavía no se sumó a entrenar. A mí me gustaría que ya esté entrenando, teniendo en cuenta que a fin de mes ya jugás el partido súper importante de semestre por Copa Libertadores, pero lo de Piatti está, eso es una tranquilidad. Después, por Novera, no hay especulaciones. Sí, tuvo fiebre, está con dolor de panza, no va a viajar a Mar del Plata, pero está todo bien y a mí me parece que va a terminar renovando. Así que ahí le ponemos un tilde verde que, Novera, si no pasa nada raro, va a terminar renovando con estudiantes. Otro caso distinto es el de Manu Castro. Yo vengo diciendo de que el uruguayo no firmó con ningún otro club todavía, pero no tiene nada avanzado. Sin embargo, Estudiantes lo está tentando para que continúe. Pero ayer alguien me dijo importante, ayer a última hora, no te juegues que Castro va a terminar renovando porque para mí la va a estirar y se va a terminar yendo de estudiantes. Esto no salió en ningún medio y todos los medios están diciendo de que Castro va a terminar renovando. Así que vamos a ver, a mí esta fuente con la cual confío me dijo, ojo, porque para mí Castro parece que se queda, pero al final se va a terminar yendo de todas formas, aunque mi opinión es que yo me lo quedo el uruguayo porque no hay otro. Por eso Estudiantes está buscando a alguien en esa posición y por ahora está difícil y están especulando con el cierre de este mes para ver si pueden atraer a alguien en la posición del uruguayo, aunque si se queda le resuelve todo a los dirigentes y obviamente al ruso Cieliski. Otro caso distinto es el de Pellegrini. Como venimos contando, hay predisposición del Inter Miami y de Estudiantes para seguir vinculados por seis meses más, pero Matías tiene que renovar su contrato personal con el club de Estados Unidos. Eso todavía no está todo tan claro, así que me parece que de acá a diez días vamos a tener novedades. Por ahora le vamos a poner un tilde verde a la continuidad de Mati Pellegrini, pero no está definido. O sea, hoy sería un 70-30, hoy, hoy. Por otra parte, a Loco Díaz lo quieren vender a todo costa, yo leo informaciones que no, que lo buscan de Arabia, de esto y de otro. Bueno, sí, en su momento la Gata Fernández, que es su representante, lo quiso instalar en el mercado árabe y por ahora no picaron. O sea que Loco por ahora se queda y Estudiantes maneja otras alternativas. Sabí que ya en un ratito voy a contar un nombre que todavía no salió y los va a ilusionar mucho. Porque a mí cuando me lo contaron dije, apa, me gusta, me gusta ese nombre. Pero por ahora el Loco se queda. A ver, yo le pregunté a Dirigentes de Estudiantes y me dicen, mirá, si lo vienen a buscar a Loco, me parece que es un buen momento para venderlo. Así que, ojo, porque Loco, si alguien lo viera a buscar, el Estudiantes lo podría liberar. Eso con respecto a Leandro Loco Díaz. Tema José Sosa. El principito, o como lo quieran llamar, sigue en Turquía, está con algunos inconvenientes familiares. Yo no le cierro la puerta a un posible regreso porque con Sosa nunca se sabe. Pero hoy está más para quedarse en Turquía que de volver a Argentina, más allá de que tiene gran relación con Emanuel Mas. Son prácticamente amigos y hermanos y hablan todos los días. Así que lo está intentando convencer para que vuelve y acá obviamente le van a abrir las puertas. Pero los dirigentes no lo llamaron esta vez, después de lo que fue la desilusión de hace dos años, cuando estaba todo hecho y al final decidió quedarse en Turquía. Otros nombres que han mencionado en este mercado de pases fue Almendra de Boca, prácticamente tachado, es imposible. Aliendro, que en su momento se charló algo con su representante, pero es muy caro y parece que va a ir a Independiente. Así que Aliendro tachado también. Y en la zona delantera se había corrido el rumor de Juan Pablo Aroes de Banfield, Juan Garro de Newells, pero que la ficha es de Huracán, y Brea de Sarmiento. Esos tres, tachados, imposible. Así que ahí tenemos varios tachados en esta lista de muchos nombres que se estuvieron mencionando. Y yo repito, para mí, Estudiantes, está buscando un volante por derecha o extremo, por ahí, para cubrir la posible salida de Castro. Otro delantero, porque hoy en día con la venta del Prete, que a del Prete obviamente le ponemos tilde, que se va, se están cruzando los contratos y todos los avales económicos, así que el Tuti ya ni juega mañana contra el Docibi, y no viaja, obviamente. El jugador habló con la dirigencia y con el ruso, diciendo que se quiere ir de Estudiantes, así que es lógico, está bien, Estudiantes va a sacar un buen dinero por él, gracias, y terminamos en buenas condiciones. Estudiantes busca un delantero, hay que ver quién y en qué condición. Y en ese caso, me quería meter en ese terreno, porque alguien me contó una muy buena fuente, me dijo que Estudiantes consultó con Fernando Hidalgo, un representante muy famoso de Argentina y del mundo, por Gaich. Este es un nombre nuevo, que yo lo estoy dando a la luz en este video de YouTube. Y para todos aquellos que me sigan en YouTube, no lo voy a subir a Twitter, hasta que pasen 4 o 5 horas de este video. Así que si alguno lo quiere agarrar y lo sube a Twitter, obviamente mencióneme, que lo dije yo. Obviamente yo ahí le doy retweet desde mi cuenta de Twitter. Gaich puede ser una alternativa en el mercado de pases de Estudiantes. Pero, pero, el chico está en Europa y lo que hablaron es un préstamo. ¿Podría ser viable el préstamo? Sí. ¿Al jugador le interesa venir? Sí. ¿Al ruso le gusta? Sí. ¿A los dirigentes le gusta? Sí. Sí. Pero, las condiciones no son por ahora las que Estudiantes quiere. Porque Estudiantes no quiere aceptarle un préstamo con cargo por un año o 18 meses y prestarle la camiseta y que después se vuelva a su club de origen en Europa. Estudiantes lo que quiere es una opción de compra potable o ser socios con el dueño de su ficha. Así que es una decisión que puede ir para largo y que tampoco es recontra prioridad. Porque por ahora el mercado de pases está centrado en las renovaciones y en encontrar un posible reemplazo o ver qué pasa con lo de Manu Castro y terminar de cerrar el tema del lateral derecho que si bien no es recontra prioridad porque nadie se va... No sé, lo de Torrent, estoy hablando del jugador de Central que todavía tiene contrato pero tienen que ver cómo sale de Central para después firmar con Estudiantes así que hay que ver cómo termina esa historia. En resumen, vamos a ver qué sucede. Este es el caso por caso del mercado de pases. Como dije ayer, Estudiantes tiene muchas ventanitas abiertas y me parece que debería empezar a cerrarlas cuanto antes. Esperemos que mañana Estudiantes gane. Así no... Estas especulaciones del mercado, las renovaciones, qué pasa, por qué no juega si los jugadores están empezando en otra cosa, si tenés muchos que están inconclusos. Así que veremos. José Russo está tranquilo, hoy dijo que el equipo va a ser el de gimnasia con los cambios lógicos de Noguera, que tiene Fiebre y de Tuti del Prete, que es llevar de Estudiantes. Así que los 11 para mañana, si no pasa nada raro en 24 horas va a ser Andújar, Leo Godoy, Rogel, Lolo y más. Castro, el Corcho Rodríguez, Zucchi y Mati Pellegrini y arriba van a jugar Loco Dígas y Mauro Bocelli. Así que con esto me despido, pinchas. Cualquier novedad, prendemos, grabamos, la producción edita y vamos de vuelta con una nueva entrega en mi canal de YouTube. Les mando un abrazo grande, gracias y arriba Estudiantes.